Amables oyentes, este fin de semana se desarrolló en Santo Domingo una interesante actividad. Me refiero precisamente a lo que aconteció en la Universidad UTE. Allí se desarrolló la Expo UTE, que es una oportunidad muy interesante para que los estudiantes puedan conocer un poco más sobre lo que ofrece la universidad. Para conocer un poco más detalles sobre lo que fue este evento, conversamos con quien es el prorector de la institución. Me refiero precisamente a Carlos Lizado Arauz, quien conversó con nosotros. Amigos, hoy conversamos con el prorector de la UTE en lo que constituye esta Expo UTE, ya prácticamente la última, previo al arranque de lo que será la temporada académica. Bien, ¿Cómo les ha ido en estos encuentros con la comunidad? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, licenciado, pues, muy contentos de tenerlos acá. Para nosotros como Universidad UTE, hacer este tipo de eventos nos permite familiarizarnos un poco con aquellos chicos que todavía están un poco dudosos de cuál es la profesión, cuál es el proyecto de vida que van a seguir. Entonces, la idea es que conozcan un poco más de nuestras carreras, que conozcan qué es lo que van a estudiar, qué es lo que van a hacer los próximos cuatro años. Por tanto, nos permite vincularnos, entender la dinámica, trabajar con nuestra orientación vacacional, ¿No? Y sí, efectivamente, es el último de todos estos eventos que hemos hecho como Expo UTE. Vamos a tener algunas charlas más, algunos encuentros más. Nuestro inicio de clases es el 22 de abril. Por lo tanto, tenemos todavía un par de semanas para darnos el tiempo y poder trabajar con aquellos chicos que todavía están en la indecisión. ¿Cuáles son las principales inquietudes de los chicos? ¿Qué es lo que más les preocupa previo a acercarse acá? Bueno, como ustedes saben, dentro de la Universidad UTE tenemos aquí en Santo Domingo cinco facultades, la de administración, de veterinaria, de medicina, de derecho, de ciencias de la ingeniería, de arquitectura, de civil. Entonces, tenemos toda la variedad, es decir, todo el espectro académico. Generalmente, las personas que van a las ciencias de la ingeniería, a ingeniería civil, arquitectura, muchas veces consideran que el estudio es como antes, que teníamos dos, tres semestres solo de matemática, solo de álgebra, solo de física. Bueno, las cosas han cambiado. Desde el primer semestre vemos distintas materias y lo primero que hacemos es involucrarnos al conocimiento y saber cómo aprender. Claro que vemos ciencias exactas, pero desde una visión diferente. Entonces, generalmente, esa es la preocupación en ciencias exactas. La otra preocupación es, por ejemplo, en negocios internacionales. Si voy a viajar y no sé el idioma, pues bueno, lo que hacemos aquí en nuestra carrera es entender primero la dinámica de conocer otras culturas. Las primeras giras serán nacionales, no viviremos a las giras internacionales, irán de la mano con nuestros programas de idiomas. Entonces, también hay que tener mucha tranquilidad. Quizás otras también de las inquietudes es respecto a nuestra infraestructura. Como ustedes podrán ver, nuestra sede es una sede de 37 hectáreas. Este campus tenemos además una finca de 37 hectáreas más para nuestras carreras de veterinaria. Nuestros que ustedes ya van a ver, nuestros laboratorios de biomateriales para odontología. Recién estamos pasando al tercer semestre y hemos hecho todo lo necesario para que nuestra infraestructura pueda ayudar a la formación. Están también nuestros laboratorios de electromecánica, nuestros laboratorios de mecánica, nuestros talleres automotrices. Es decir, está toda nuestra gama acá listo para que puedan satisfacer sus inquietudes. Porque efectivamente tenemos padres de familia dicen, pero nos ha pasado que vamos, nos ofrecen algo, ni nos dan una cosa diferente. Justamente estos encuentros son para poder disipar todo ese tipo de dudas. Bien, ahora para conocer un poco más, nos acercamos a cada una de las carreras para conversar precisamente con los profesionales, entender cómo es el ambiente. Uno de ellos es Joar García, es docente de veterinaria, con él pudimos conversar de cerca y entender cómo funciona la UTE. Amigos, hoy conversamos con el doctor Joar García, él es docente de la carrera de medicina veterinaria, y hoy en la Expo UTE la idea ha sido acercarse a los estudiantes, o a las aspirantes estudiantes para enseñarles cómo es la modalidad de trabajo acá. Bienvenido, cuéntanos cómo estuvo el día de hoy el encuentro con los estudiantes. Muy buenos días, la verdad es que los postulantes que están interesados en la carrera han venido acá y les hemos enseñado qué es lo que ofrece la universidad dentro de su formación. En este momento tenemos, estamos en la clínica de la facultad de la carrera de medicina veterinaria, esta es la práctica de cirugía. Tenemos este material que es para cirugía mínimamente invasiva. La 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 gracia de esta de esta técnica es que las heridas que sufren los pacientes son muy pequeñas y el tiempo de recuperación es bastante rápido, a diferencia de la cirugía invasiva tradicional, que es la que estamos acostumbrados. Y este equipo que estamos mirando acá, ¿de qué se trata? Cuéntenos. A ver, en la clínica tenemos el servicio de cirugía. Dentro de la cirugía, una de las partes más importantes es la anestesia, la anestesiología. Este equipo es un equipo de anestesia inhalatoria en el que utilizamos ya en pacientes reales. Entonces aquí se aprende a manejar el equipo de cirugía inhalada. Entonces... ¿Pero eso es parte de una especialidad o el propio médico veterinario conoce? Es parte de la formación. Debe saber. Debe saber. Sí. Lo que pasa es que es parte de la formación que ya todo médico veterinario debe saber utilizar. A ver. Bien, y con estas mascotas pequeñitas, ¿va el ensayo primero? Sí. A ver, esta es una simulación que tenemos para los estudiantes también, en donde ellos hacen una cesárea en una vaquita o en distintas especies. Lo que pasa es que la medicina veterinaria en realidad es un desafío porque atiende varias especies de pacientes. Aquí, en cambio, tenemos el ensayo de cirugía invasiva. A diferencia de la mínima invasiva, aquí hacemos la herida y tenemos que proceder a suturar. Entonces, también es parte de las prácticas de los estudiantes hacer prácticas en fantomas, prácticas simuladas y ya en los últimos niveles hacer prácticas con pacientes reales. Bueno, ¿y este qué? ¿Es un autoclave? Sí, este es un autoclave, le utilizamos para esterilizar todo el equipo que se utiliza en las prácticas ya con pacientes reales. Es decir, los estudiantes tienen la instrumentación, todo lo necesario, como si estuviera en una clínica, ¿verdad? Sí, claro. Como es material quirúrgico que va a ser utilizado en pacientes, tenemos que esterilizarle el momento y ahí le utilizamos. Igual, con toda esta instrumentación, microscopios, así, podrán dar un diagnóstico preciso, ¿no? Exactamente. Cuando un paciente de cualquier especie venga, tiene que ser sometido, como igual como en toda ciencia médica, tiene que ser sometido a la parte de evaluación y de diagnóstico. Esto nos sirve para hacer prácticas de diagnóstico, como estas que pueden traer los estudiantes o que tenemos que hacer en los pacientes que van a entrar a cirugía. ¿Y esta es la manera de jaulas? Ya. Estas son jaulas que tenemos para los pacientes que están en el preoperatorio y en el posoperatorio. Entonces, aquí se reciben a los pacientes, se los evalúa en la parte clínica y se les espera para que sean preparados para las cirugías. Bien, ahora, en cada una de las carreras que se exponen en la universidad, pues, como se ha mostrado en los laboratorios, hay el equipamiento adecuado y la posibilidad de que los estudiantes, como tal, puedan ir haciendo su práctica, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Ahora, la universidad tiene precisamente una finca experimental, los terrenos suficientes desde donde se desarrolla el trabajo. Y para ello, pues, para quienes siguen veterinaria, ¿qué mejor? Ir en contacto pleno, precisamente con el ganado. Amigos, ahora estamos con Diego Balseca, él es el encargado de la finca del Oasis, donde prácticamente están los ejemplares que forman parte, justamente, del lato ganadero para la formación de estudiantes. Aquí estamos viendo, precisamente, esta pequeña, este pequeño ejemplar, que lo han traído el día de hoy. Háblanos un poquito dónde está ubicada la propiedad y, bueno, ¿qué especies nomás tienen allí? Ya, muy buenos días, mi nombre es Diego Balseca, soy el administrador de la granja del Oasis, que pertenece a la UTE. Ya. Igualmente, yo fui estudiante de aquí de la universidad, soy ingeniero agropecuario, he formado aquí en la UTE. La granja del Oasis se encuentra en la vía Sacacinto, en el kilómetro nueve, más o menos, por la vía Sacacinto, kilómetro tres. ¿Hay especies suficientes para la formación de los chicos? Sí, exacto. Hay cerdos, hay también manejamos un avestruz y lo que son bovinos. Bovinos tenemos de toda edad. Este, por ejemplo, ¿qué raza es? Esta es una yersi, una ternura yersi que tiene quince días de edad. Estos animales de esta raza, específicamente, son aprovechados para que doble propósito, es una carne. No, el ganado yersi es para leche. Ah, es para leche. La principal función del ganado es leche. Ah, perfecto. Bueno, y los jóvenes van con frecuencia ya a hacer sus prácticas, mirar, conocer un poco más. ¿Cómo es? Sí, los jóvenes, los de medicina veterinaria, están constantemente ahí en relación con la granja. Ellos van a hacer sus prácticas, a realizar el manejo de los animales y a aprender lo que, de la materia. ¿Cómo fue su experiencia como estudiante aquí en la UTE? ¿Qué tal la capacitación? ¿Qué puede hablarnos sobre la institución? La institución como tal es súper buena. Todavía aquí están mis doctores, los que me dieron clases. Ahorita ya prácticamente somos compañeros, me formé aquí y ahora estoy laburando en la misma universidad. ¿Cuánto ha beneficiado en su vida el haber obtenido esa carrera profesional y convertirse pues ya en médico veterinario? A mí me da un cien por ciento. ¿Por qué? Porque adquirir nuevos conocimientos, se va aprendiendo cada vez cosas nuevas, se va inculcando y ahora voy, lo que sé, voy a enseñando a los a los muchachos que vienen atrás. Miren, ahora, lo más importante es entender cómo se sienten de alguna forma los chicos, los jóvenes que de alguna forma asistieron allí, se dieron la oportunidad de poder ir conocer las instalaciones, entender. En esta primera entrega les contamos cómo les fue a ellos, ¿No? Y en las diferentes carreras, sea medicina veterinaria, ingeniería civil, arquitectura, también la carrera de odontología, entre otras. Hola, ¿Qué tal amigos? Nos encontramos acá en la Universidad UTE. Dos jóvenes han venido, han asistido, porque hoy es la Expo UTE y el objetivo central es que conozcan un poco sobre las carreras que propone la institución educativa. Dame tu nombre y apellido, ¿Cómo es? Valentina Tola. Valentina, ¿Y el tuyo? Jefferson Piña. Bueno, ¿Acabaron de graduarse o qué? Sí, hace poco nos graduamos. ¿Dónde estudiabas? En la Unidad Educativa Santo Domingo. Ah, qué chévere, ¿Y tú? Yo vengo de Quito. Ah, también. Bueno, la pregunta del millón, ¿Qué les motivó venir a la UTE? ¿Qué te han dicho de la UTE? ¿Qué te han contado? Porque la otra vez vinimos a una expoferia con mi colegio. Ya. Y me parece una universidad muy bonita, tiene unas relaciones muy lindas. Ya. Y también me hablaron sobre muchas carreras, pero la que me interesó a mí fue ingeniería civil. Ingeniería civil, vea, que se la duele pronto para que me construya mi casa. Y tú, ¿Y tú? Igualmente, yo vengo aquí, está grande. ¿Está bonita? Sí, muy bonita. Oye, pero en Quito hay full universidades, y también la UTE en Quito. ¿Te quieres venir para acá? ¿Te gusta el clima? Sí, pero sí, estoy acostumbrado más a Quito, pero por ya. Para variar un poquito. Para variar. Ya, y dime una cosa, ¿Y qué carrera te llama la atención? Oye, ¿En qué te graduaste primero? Igualmente voy a estudiar ingeniería civil. Ingeniería civil, ah, qué chévere. ¿Dónde estudiabas en Quito? En Aldón Calderón, en El Pintado. En El Pintado, qué bonito. Bueno, ¿Y qué te ha parecido? Me dices que te comentaron sobre las instalaciones, pero hoy que viniste acá, ¿Cómo lo viste? Muy chévere, cuando entré, nos hicieron llenar como una tipo de encuesta para ahí seleccionar la carrera de nuestro interés. Seleccionó la ingeniería civil, me atendieron y nos trajeron acá a la instalación, a la facultad. Estuvimos conversando con los estudiantes de tercer y segundo semestre, y con algunos ingenieros. ¿Qué te cuentan? ¿Qué te cuentan ellos? ¿Qué te dicen? ¿Cómo es acá? ¿Muy práctico, en definitiva? Sí, nos dicen que es muy bonito y que también podemos hacer como unas tipo prácticas. ¿Ya? En ya el tercer semestre, y eso llama mucho la atención. Qué chévere, eso está bueno, eso está bueno. Bueno, ¿Y qué dice tu familia con respecto a que te animas a seguir esta carrera de la ingeniería civil? No es tan feliz porque ya voy a aprender más cosas, voy... Claro. ¿Y qué tan bueno eres para las matemáticas? Pues tienes que ser bueno para las matemáticas, ¿Sabes qué ingeniería es números? Sí, sí, soy bueno, mate y física, sí me... ¿Te gusta? Me gusta. Eso es lo importante. Bueno, ¿Qué tal el clima? ¿Rico o no? Caliente. Claro, Santo Domingo es así de caliente, así como ves, de caliente y abrigado, que es el clima, también la gente. Entonces, yo creo que aquí se van a sentir bien, van a hacer buenas amistades, y además también, pues, yo creo que van a aprovechar en corto tiempo. Ahora, ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu ideal? ¿Te gustaría graduarte, montar tu estudio de ingeniería? ¿Te gustaría viajar? ¿Qué te gustaría hacer? complementariamente a esto. Me gustaría graduarme desde la carrera en la que estoy estudiando, especializarme en una cosa, y si es posible, trabajar fuera del país. Miren ustedes, esos son los sueños, los ideales de los jóvenes, qué importante, y eso les brinda la Universidad UTE. En posteriores emisiones estaremos hablándoles sobre las demás carreras, porque también estuvimos visitando la carrera de ingeniería civil, la carrera de odontología, la carrera de arquitectura. Siga pendiente de la mega, que aquí hay grandes novedades sobre la oferta académica que les plantea la Universidad UTE para este año académico. Usted escucha Meganoticias, la más alta credibilidad informativa en la región.